Un hombre de 25 años fue detenido este viernes en Buenos Aires de Punta Arenas como sospechoso de un homicidio en perjuicio de un hombre de 20 años de edad, de apellido Jiménez que se dio en septiembre del año anterior en Quepos. Como parte del allanamiento decomisaron indicios balísticos, droga y teléfonos celulares. Según el informe preliminar, el cuerpo del hoy oxiso fue ubicado sin vida debajo de un puente del río Naranjo el martes 3 de septiembre del año anterior. Esto por parte de una persona que pasaba por el lugar y dio aviso a las autoridades. Los agentes judiciales se presentaron al sitio y cuando le realizaron la revisión preliminar al cuerpo, le hallaron heridas por proyectil de arma de fuego en la cabeza. Por este caso también se detuvo a otro sospechoso de 29 años. Los detenidos quedarán con un informe a las órdenes del Ministerio Público para que se les determine su situación jurídica.